Que lindo, bueno pa' gozar. Oye, como va. Que lindo, bueno pa' gozar. Oye, como estaba yo sentado en la panadería. Oye, como va. Me gustó la hora y yo le respondí. Y me vuelta y calla, pero todo lo que está. Oye, como va. Me vuelta y calla, pero todo lo que está. Me vuelta y calla, pero todo lo que está. Me vuelta y calla, pero todo lo que está. Me vuelta y calla, pero todo lo que está. Oye, como va. Oye, como va. Me vuelta y calla, pero todo lo que está. Me vuelta y calla, pero todo lo que está.